El perro nahual del rancho. Hola, gato macabro. Me llamo Alejandro. Y vivo en Veracruz. Mi abuelito es una persona de campo. Dedicado toda su vida a la agricultura. La ganadería y otras actividades relacionadas con el campo. Vive en un hermoso rancho. Alejado de la ciudad. Cuando era pequeño. Mis padres tuvieron que ausentarse por un largo tiempo. Así que mi abuelito se hizo cargo de mi mientras esperábamos su regreso. Pasé bastante tiempo en su rancho y me encantaba estar allí. Sin embargo. A pesar de ser un lugar hermoso. También esconde grandes misterios. El rancho es bastante extenso. En una parte se encuentra la casa y frente a ella se extiende un amplio campo de milpa. Todos los días ayudaba a mi abuelito. Pero algo que me parecía extraño era que cada tarde. Justo antes de las 7 de la noche. Él se apuraba a meter su ganado. Siempre me decía que entrara a la casa y que no saliera por ningún motivo. Indicándome que a las 7 de la noche ya no había nada que hacer en el campo. Sinceramente. Me parecía muy extraño. Ya que en cuando mi abuelito me decía que no saliera por nada del mundo. Lo notaba un poco preocupado y con cierto miedo. A pesar de eso. Nunca sentí la curiosidad de preguntarle el por qué de todo eso. Así que. Al llegar las 7 de la noche. Mi abuelito y yo ya estábamos encerrados en su casa. En el rancho de mi abuelito aún no llegaba la luz. Así que la mayoría de las veces me aburría al no saber qué hacer porque para mí era muy temprano. Sin embargo. Después de un rato y gracias a la tranquilidad del ambiente. Terminaba quedándome dormido. Todos los días fueron así. Hasta que ocurrió algo muy escalofriante. Recuerdo que era un 13 de mayo. Y empezamos a preparar las maletas. Porque debíamos salir hacia Otatitlán. Veracruz. Allí vería de nuevo a mis padres y a más familiares. Así que teníamos que partir de madrugada para llegar temprano. Eran casi las 2.30 de la mañana cuando salimos. Noté que mi abuelito. Por alguna razón extraña. Se apuraba a cargar todo en su camioneta y miraba a todos lados. Nos subimos a la camioneta y. De manera extraña. Esta no quiso prender. De repente. El ambiente se volvió pesado y justo en medio de la milpa empezamos a escuchar y ver como las plantas se movían y agitaban. Como si algún animal se acercara. Al mismo tiempo. Se escuchaba como si ese animal se riera y gruñera. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi abuelito ya sabía que algo siempre ocurría. Ya que sacó un crucifijo de entre su ropa y me dijo. Si no sabes rezar. Aquí vas a aprender. También sacó un ojo de venado y lo colocó en una de mis muñecas. Después de todo esto. Mi abuelito me dijo. No tengas miedo. Sinceramente. No sentí miedo en ese momento y noté que mi abuelito tampoco. Más bien. Parecía que él ya estaba familiarizado con lo que estaba sucediendo. Entonces. Mi abuelito comenzó a rezar la magnífica y el padre nuestro. Yo. Como pude. Seguía repitiendo todos sus rezos. Ya que no me los sabía del todo. Les juro que mientras rezábamos. Claramente entre la milpa se escuchaba como ese animal se quemaba y se quejaba de dolor. Soltando unos gritos horripilantes acompañados de gruñidos. A pesar de que mi abuelito me decía que no alzara la vista ante cualquier cosa extraña. Mi curiosidad fue más grande. Decidí levantar la mirada para ver que era esa cosa que se quejaba. Cuando logré ver entre la milpa. Me encontré con una figura aterradora. Era muy grande. Calculo que casi dos metros. Pero lo más extraño es que era una criatura como una combinación entre un perro y una persona. Esa criatura dio un gran salto hacia una zanja cercana y se fue corriendo hasta que desapareció. En ese momento. No entendía nada de lo que había pasado. Sin embargo. Cuando crecí. Mi familia me contó que mi abuelo y gran parte de la familia tienen el don de ver cosas. Y que mi hermano y yo también nacimos con ese don. En ese momento entendí por qué mi abuelo siempre me protegía cuando estaba en su rancho. Después de tanto tiempo. Comprendí que aquello que vi con mi abuelo era un nahual que nos quería hacer daño. Esa es mi historia gato macabro. Ojalá puedas compartirla. Saludos a tu comunidad. Los ojos de las perros. Hola. Gato macabro. Mi nombre es Clara y siempre he vivido en una casa grande en las afueras de la ciudad con mis tres perros, Rex, Bruno y Luna. Desde cachorros. Fueron juguetones y ruidosos. Pero conforme crecieron. Se volvieron más serios y silenciosos. Algo que no me pareció extraño. Pensando que era parte de su maduración. Una tarde de invierno. Mientras preparaba la cena. Me di cuenta de que había olvidado alimentar a los perros. Tomé sus platos y salí al patio trasero donde usualmente jugaban. Al abrir la puerta. Un extraño silencio me recibió. Los perros estaban formados en línea. Mirándome fijamente. Su mirada era intensa y desconocida. Como si no me reconociera no estuviera viendo algo detrás de mi. Intenté ignorar el miedo creciente y les serví su comida mientras hablaba en un tono alegre. Pero mi voz temblaba. Al regresar a la cocina. La inquietud no me dejaba en paz. Mi hermana. Con quien vivo. Noto mi ansiedad y pregunto que ocurría. Pero decidí no contarle nada para no alarmarla. Los días siguientes fueron igual de extraños. Los perros se comportaban normal cuando mi hermana estaba cerca. Pero en su ausencia. Sus actitudes cambiaban. Una noche. Escuché susurros provenientes del salón. Me asomé sigilosamente y los vi sentados. Mirando hacia la pared y murmurando entre ellos. No podía entender las palabras. Pero el tono era alarmante. El domingo siguiente. Con mis padres fuera y solo nosotras en casa. Decidí enfrentar la situación. Dejé entrar a los perros y traté de interactuar con ellos como antes. Todo parecía normal hasta que fui al baño y escuché pasos sigilosos acercándose. De repente. Rex empezó a arañar la puerta. Y aunque parezca increíble. Murmuró mi nombre con una voz rasposa y profunda que heló mi sangre. Aterrorizada. Llamé a mi hermana por teléfono. Ella acudió rápidamente. Y su presencia me dio el valor para abrir la puerta. Lo que vi me dejó sin palabras. Rex estaba de pie. Utilizando sus patas delanteras como si fueran manos. Intentando girar el picaporte. Le pedí a mi que sacáramos a los perros al patio de nuevo. Y cuando lo hicimos. Les prohibimos la entrada a la casa. Pasaron días antes de que pudiera contarle todo a mi hermana. Quien también había sentido una atmósfera extraña alrededor de los perros. Desde ese día. Los comportamientos extraños disminuyeron. Pero nunca olvidé esa mirada humana y calculadora en sus ojos. Aunque los perros siguen con nosotros. Las cosas nunca volvieron a ser completamente normales. Y a veces. En el silencio de la noche. Todavía puedo oír sus susurros. Discutiendo planes que solo ellos se entienden. El perro del sotano. Hola. Gato macabro. Me gustan mucho los videos de tu canal. Tengo una anécdota que le ocurrió a un primo mío que es policía. Él me la contó hace unos meses. Y dice que sucedió a inicios del 2022. Por lo que considero que es bastante reciente. O al menos no sucedió hace tanto tiempo. Cuenta mi primo. Que se encontraba dando una vuelta en su patrulla junto a su compañero. Cuando recibieron un llamado en la madrugada. Para que fueran a una casa en las afueras de la ciudad. Aparentemente. Algo muy malo había pasado en una de esas casas. Ya que habían recibido muchas llamadas de los vecinos en la central. A mi primo no le pareció normal esto. Dado que esa colonia se considera una de las más seguras de la ciudad. A la colonia se le conoce como colonia San Francisco. Es un lugar muy tranquilo. Yo he pasado por ahí y solo hay un conjunto de casas separadas entre sí. Quizás alguna tienda y poco más. Mi primo dijo que unos vecinos llamaron urgentemente porque estaban escuchando los gritos angustiantes de una persona dentro de una casa y nadie se quería meter por si era peligroso. Cuando llegó con su compañero. Tocaron la puerta y nadie abrió. Desde afuera aún se escuchaban esos gritos desgarradores. Como los de una persona sufriendo. Se percataron de que la puerta en realidad estaba abierta. La empujaron y luego entraron a inspeccionar la casa. Las luces estaban apagadas. En una oscuridad total. Pero con la linterna vieron que todo estaba bien acomodado por dentro. No había indicios de que algo extraño hubiera pasado ahí. Mi primo y su colega se detuvieron por un momento y notaron que los gritos venían desde el sotano. Gritaban algo que ellos no entendían. Como si estuvieran hablando en otro idioma. Si mirara al español. Cuando fueron al sotano. Bajaron las escaleras y abrieron la puerta y todos esos gritos cesaron en ese mismo instante. Mi primo gritó. Que si había alguien ahí. Que salieran. Que eran la policía. De pronto. El compañero de mi primo le dio luz con la linterna. Y descubre algo extremadamente turbio. En una esquina del sótano estaba un perro. Así es. Un perro parado sobre sus dos patas. De espaldas. Volteando hacia la pared. Mira. Dijo su compañero. ¿Qué es esa cosa? El perro solo respiraba agitadamente. Y se reía de forma silenciosa. Cuenta mi primo. Que los dos se quedaron temblando de miedo. Ellos ya habían tratado con criminales de todo tipo. Pero eso tenía pinta de ser algo demoníaco. Algo desconocido para ellos. Trataron de ver si había alguien más ahí en el sotano. Pero no había nadie. Estaban solos con esa criatura mórbida. Y perturbadora. Como no había crimen que perseguir. Salieron subiendo las escaleras muy lentamente y dice mi primo que cuando llegaron arriba a la puerta. El perro se volteó. Y empezó a caminar hacia ellos. Erguido como una persona. Cuando salieron de la casa. Estaban todos los vecinos afuera. Por obviedad no les dijeron lo que vieron ahí abajo. Uno de los vecinos dijo que horas más temprano él vio a la familia que vive ahí salir apurrados. Y subirse a una camioneta. Que se fueron muy rápidamente. Mi primo contactó a esta familia. Mientras su colega se arreglaba con la gente que maneja a los animales. Pensando lógicamente que igual ese perro tenía rabia. O algún tipo de padecimiento extraño. Ese vecino tenía el número del padre de familia. Y le marcaron para saber que había sucedido. Pasa y resulta que unas horas antes. Como a las 11 de la noche. Cuando ya todos se iban a ir a dormir. El perro de la familia comenzó a actuar extraño. Este perro ya era muy grande por sí mismo. Pero comenzó a ponerse erguido y se parecía más a una persona. El perro los comenzó a mirar. Como si les fuera a hacer algo. Lo único que pudo hacer esa familia fue rezar todos juntos. Y el animal se metió al sotano. La familia aprovechó para irse. Salieron tan asustados. Que ni siquiera alcanzaron a cerrar bien la puerta de la casa. Y se subieron a la camioneta. Para pasar la noche en otro lado. Mi primo les dijo que ya podían regresar. Que ellos estaban haciendo cargo de la situación. Colgó el llamado y fue a ver si ya habían sacado a ese perro. Sus otros compañeros. dijeron que no encontraron nada ahí abajo. Ya no había ningún rastro del perro. Aunque el sotano estaba notablemente desordenado. La situación quedó así. Y dice mi primo que desde entonces. No ha recibido ningún llamado de esa colonia otra vez. Aunque el miedo está latente en que algún día lo vuelvan a llamar. Para decirle. Que el perro ha vuelto. Soy el gato macabro. Antes de que vayas a dormir. Y que escuches susurros en la oscuridad. Asegúrate de suscribirte a mi canal. No querrás estar solo esta noche. Pues algo aterrador está a punto de visitarte. Unete a nuestra comunidad ahora. Y mantén las luces encendidas. Recuerda. Cada suscripción te mantiene a salvo de lo paranormal. Haz clic en el botón de suscripción. Antes de que algo más lo haga por ti. Es tu salvación.